Un doble juego del gobierno de corrientes al veto del presidente Javier Milei a la modalidad jubilatoria. Mientras el diputado nacional Manuel El Colorado Aguirre y el senador Eduardo Petecovisky se mantuvieron verticalistas a la decisión de la UCR Nacional en seguir impulsando la reforma previsional para darle más oxígeno salarial a los jubilados, esta mañana un hasta ahora desconocido Federico Turnier se sentó junto a Milei en la mesa de los diputados de la oposición que decidieron casi desprolijamente mudar su postura. Antes todos habían votado por la sanción de la ley. Turnier pertenece a Encuentro Liberal y nunca pensó que a esta altura de su vida iba a colocarse el saco de integrante de la Cámara Baja del Congreso Argentino. El Goyano accedió a la banca tras la renuncia de Alfredo Vallejos como diputado quien pasó a ocupar la titularidad del Ministerio de Seguridad de la provincia. Eli es el socio más importante del radicalismo gobernante y se entiende que su cambio de conducta no fue inconsulta. Una vez más, Milei convenció, prometió cosas a los gobernadores que después, con el correr de los meses, no cumple y si cumple, lo hace a medias y a cuentagotas. A un histórico dirigente del Partido Liberal de Itusa Ingo, Corrientes, se le dictó arresto domiciliario, acusado de corrupción de menores. El implicado, Sisto Mar Fernández de 77 años, alias Jacaré, quien estuvo al frente de la agrupación celeste de esa localidad durante casi dos décadas. Su avanzada edad lo benefició de no ir a una prisión común. Según la denuncia, integraba una red de explotación sexual y pedofilia. Entre sus víctimas hay una menor de 13 años y una adolescente, ambas integrantes de familias de escasos recursos. El fiscal Eugenio Balbastro inició la investigación. Las pericias en dos celulares fueron la clave para que se pidiera la prisión preventiva del único acusado hasta el momento. En los teléfonos, se hallaron más de 400 fotos y un centenar de videos con contenido sexual que involucra a menores y mayores. Balbastro acusó a Fernández por dos casos, aunque se estima que habría más damnificadas y que otras personas vinculadas al dirigente liberal fueron partícipes de los abusos y corrupción de menores. La investigación comenzó en marzo de este año cuando una mujer de 28 años realizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer y el Menor. En su presentación dijo que conoció a Fernández a través de su madre, que trabajaba para el Partido Liberal. Y que cuando ella tenía 14 años, empezó a invitarla a pasear en su auto. Luego le regaló un celular para mantener mayor contacto. En una de esas salidas la llevó hasta un motel sobre la Ruta Nacional 12. Allí le pidió que se quitara la ropa, le tomó fotos totalmente desnuda, la manoseó y le dio dinero. Algo que se repitió por varios meses. Después la adolescente tendría novio, un compañero del colegio. Posteriormente el dirigente liberal se dio cuenta que ya no era virgen y la accedió carnalmente. Tenía 14 años. En 2011 conoció a un joven que sería luego su pareja y padre de sus hijos. Fernández volvió a aparecer y le ofreció trabajo. El acuerdo era tres horas por día. Una de ellas debía dedicarla a sus encuentros sexuales. También fue obligada por el abusador a mantener relaciones sexuales con otro puntero partidario en Igual Motel. A partir de allí buscó alejarse de ese mundo, pero tuvo que volver a la prostitución para poder dar de comer a sus hijos. Hace tres años, volvió a incursionar en política, nuevamente de la mano de Chacaré, quedando encargada del comité. Una vez Fernández le dijo que iría una chica a buscar dinero. Era un adolescente de 13 años, a quien a los pocos días le compraría también un celular. Ahí advirtió que esa menor sería una víctima más como lo fue ella. Concluida la campaña electoral, Fernández le entregó sus dos celulares para que borrara las fotos y videos que le había tomado en el motel. Allí encontró imágenes de al menos una menor desnuda, recriminándole que era un delito lo que hacía, pero le respondió que no la había tocado. Le advirtió que borraría todo el material a cambio de que no la molestara más. La mujer teme por sus tres hijos que quedaron al cuidado de su expareja, quien mantiene sus vínculos con el dirigente liberal. En 2020, la justicia condenó al ex juez de Ituzango Walter Turraca Siu a 28 años de prisión por corrupción de menores. En una parte de la resolución se decidió enviar copia del acta de tres días específicos del debate, donde se advertía que los hechos de pedofilia iban más allá del magistrado condenado, y que se evalúe la necesidad de iniciar de oficio una investigación judicial. Algo que finalmente no se hizo. La conducción del PRO Provincial decidió intervenir los departamentos de Capital e Ituzango, dando un claro mensaje que el partido no forma parte del actual gobierno de la provincia. La agrupación del expresidente Mauricio Macri muestra un complicado frente interno en Corrientes. Su titular, el libreño Damián Garabano, quiere fortalecer el partido y otro sector. Se aferra a un acuerdo con el radicalismo, apuntalado en nombramientos en el Ejecutivo Provincial. Para la intervención de Ituzango, se argumentó que la ahora expresidente departamental, María Alice Galarza, local funcionario del municipio, copó la junta departamental con miembros de su familia, designando a su hermano, que también es concejal, su hija con trabajo en el municipio, su yerno y otro de sus hijos. En Corrientes Capital, se tomó la decisión porque el presidente departamental negoció la subsecretaría de inversión turística, donde recaló a Augusto Costagutta, sin experiencia en el área. Interpretaron esa designación como un movimiento oportunista y contrario a los valores del PRO. ¡Qué malos! Justo ahora que el TT cazó una mosca. ¡Qué malos! Este miércoles, la temperatura rondará entre los 16 y 24 grados. Se anuncian lluvias, clima inestable con precipitaciones en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio B100.7 todas las tardes, de lunes a viernes de 18 a 19 horas, actividad deportiva. Toda la información precisa y detallada del mundo del deporte local, nacional e internacional.